Semblanza de Berta von Suttner. Canal. Agustín R. Audiolibros. Introducción. Berta von Suttner publicó una vez un libro bajo el seudónimo, alguien, con ello no debía saberse si el libro estaba escrito por un hombre o por una mujer, para que su obra no fuese descalificada por haber salido de la pluma de un ser inferior. Nadie esperaba que bajo ese seudónimo hubiese una mujer. Tampoco la vida, un tanto aventurera, que ella junto a su marido llevó, en la que la escritura era el medio de subsistencia, la forma de ganarse el pan, constituía una forma de vida contemplada por muchas mujeres de su época, y sólo pocas se atrevieron a seguirla. En la muy lejana Georgia, en el país de Medea. Lo que le sucedió a sus hijos, lo sabemos por la mitología. Berta von Suttner no pudo, literalmente, permitirse hijos. Siempre tuvo que escribir su vida, y para su vida, escribir ininterrumpidamente, siempre seguir escribiendo. Por suerte, ahora esa vida y esa escritura son por fin valoradas, y no sólo la, noble humanidad, de la luchadora pacifista, algo sobre lo que, por cierto, se debería tener más conocimiento, para que cada uno pueda decidirse mejor en la vida y en la política. El Friede Gelinek. De Berta Kinski, a, Friedens Berta. Berta Sofie Felicita, condesa Kinski von Chinitzun Tettau, nació en el Palacio Kinski, en la plaza de la ciudad vieja de Praga el 9 de junio de 1843. Su padre, Franz Josef Kinski, mariscal de campo y chambelán del joven emperador Francisco José, murió con 75 años, meses antes de que naciera su hija. Su madre, Sofie von Kornner, era hija del poeta patriótico alemán Karl Theodor Kornner, 1791 a 1813, autor de Lae und Schwert, La lira y la espada. Descendía, pues, Berta Kinski de una familia de la más rancia aristocracia austriaca, teniendo en cuenta que en aquella época no se consideraba como tal a quienes no reuniesen 16 escudos en su blason. No obstante, la alta sociedad nunca la aceptó. Su madre era de origen burgués, y tras la muerte de su marido la familia de éste la rechazó. Nacida huérfana, pasó su infancia en Brno. Tuvo por tutor al conde Friedrich Furstenberg, amigo de la familia y compañero de regimiento de su padre. Desde los 12 años, la influencia de su prima Elvira fue decisiva en la joven Berta, quien apenas tuvo contacto con su hermano Arthur, retirado prematuramente de la profesión militar debido a una dolencia pulmonar que le llevó a recluirse en la costa dálmata, Espoleto, dedicado al cultivo de flores y sin más compañía que un sinfín de gatos. La condesa fue educada en el privilegiado ambiente de la aristocracia por su tutor y por dos institutrices, una francesa y otra inglesa, con el fin de que dominase a la perfección ambos idiomas. Igual que su prima, estudió canto con el maestro Beranini, y posteriormente lo hizo con Anna Falconi en Viena. Sin embargo, Berta Kinski no estaba llamada a ser una soprano. Elvira, poetiza de gran sensibilidad, cuyos poemas interesaron a Víctor Hugo, Grill Partzer, Lamartine y Marie von Ebner Schembach, abrió en ella el interés por los acontecimientos políticos y los movimientos sociales e intelectuales de la época. Entre 1856 y 1873 madre e hija viven primero en Viena y posteriormente en Klosterneuburg, intercalando periódicas estancias en París, Venecia, Bad Hamburg, Baden Baden y Wiesbaden. En los casinos de estas últimas ciudades, la madre y su hermana Latia albergaban la esperanza de amasar una gran fortuna, sin embargo, perdió el patrimonio de su hija en la ruleta, era el verano de 1859. En aquel mismo verano, Austria perdió Lombardía, tras las sangrientas batallas de Magenta y Solferino. Berta leyó en los periódicos los dramáticos hechos y más adelante, también, el libro que sobre ellos escribió un suizo, desconocido hasta entonces para ella, se trataba de Henry Dunant, y los periódicos hablaban de él con el sobrenombre de, el Samaritano de la Paz, el hombre vestido de blanco. Cuando Berta contaba 17 años, su madre le buscó un marido que le ofreciese la fortuna necesaria, aunque ésta no estaba dispuesta a venderse a un hombre rico. Tres fueron los compromisos matrimoniales que no terminaron en boda, con el varón Gustave Bonneine Geldern, 34 años mayor que ella, millonario y propietario del Frendenblatt en Viena, con un estafador australiano de nombre desconocido, y con el príncipe adulte Sussein Wittgenstein, la oveja negra de la familia, en una travesía a América le sorprendió la muerte. En el verano de 1864 conoció en Bad Hamburg, a Ekaterina Dadiani, princesa de Mingrelia, la por entonces viuda de un príncipe de Georgia influyó decisivamente en la trayectoria vital de Berta. Los años siguientes estuvieron marcados por los viajes y la vida placentera en los salones de las cortes y los palacios de media Europa. Pero su madre había agotado los pocos recursos que le quedaban y decidió retirarse y vivir en Grasse. El príncipe Adolf Sussein Wittgenstein, había muerto en circunstancias poco claras y Berta decidió emprender una nueva vida valiéndose de sí misma, se fue a Viena, en vez de retirarse a Grasse con su madre. A finales del siglo XIX, una mujer que quisiese trabajar y mantenerse a sí misma tenía pocos caminos para elegir. Podía convertirse en dama de compañía de alguna señora mayor que viviese sola y necesitase los cuidados de otra persona. También podía emplearse como institutriz, si es que se estaba preparada para ello. Berta Kinski dominaba a la perfección el inglés y el francés, hablaba italiano y poseía una sólida cultura, pues a lo largo de los años había ampliado el ámbito de su pensamiento con la lectura de filósofos, poetas y escritores. Segura de sí misma, empezó a trabajar en 1873 como institutriz de las cuatro hijas del varón Calgunda Carvon Sudner. Tres años trabajó Berta Kinski con la familia Sudner en Viena y Armandsdorf, Baja Austria, hasta que un día la baronesa descubrió el amor que unía a la institutriz y a su hijo Arthur. El romance secreto no podía continuar, Arthur era siete años más joven que Berta. La propia baronesa le mostró un anuncio aparecido en la prensa, un acaudalado caballero buscaba a una secretaria personal. Sus exigencias eran muchas. Además de secretaria, la elegida debería hacerse cargo de la administración de la casa. Berta solicitó el puesto y fue contratada inmediatamente. En el otoño de 1875 se trasladó a París. En su residencia parisina de la avenida Maleketh, la esperaba un hombre solitario y melancólico, un misántropo que se había hecho millonario gracias al invento de la dinamita, Alfred Nobel. El solitario más rico del mundo había encontrado, al fin, un ser en quien confiar y junto al que se sentía tranquilo y feliz. Pero, en la primavera de 1876, Berta abandonó París para casarse en secreto con Arthur von Sudner en Viena. A pesar del breve espacio de tiempo que ésta trabajó para Nobel, les unió una profunda amistad que se prolongaría durante 20 años. Arthur Gundakar no había terminado sus estudios. Tenía 25 años, y Berta, 33. Carecían de fortuna y no podían esperar apoyo de los Sudner, por cuanto sobradamente sabían la oposición intransigente de los padres de Arthur. Berta reparó, entonces, en que la princesa de Mingrelia la había invitado en numerosas ocasiones para que fuese a visitarla a Tiflis. Tras la boda, se trasladaron a Georgia. El viaje, que tenía todos los visos de una fuga, les pareció a los recién casados la mejor solución dadas las circunstancias que los rodeaban. Semblanza de Berta von Sudner. Canal. Agustín R. Audiolibros. Diez años en el Cáucaso. Durante los casi diez años que el matrimonio permaneció en el Cáucaso, la princesa Ekaterina Alexandrovna Dadiani fue durante buena parte de ellos la benefactora de los Sudner. Una casita de huéspedes, junto al palacio, fue su primer hogar. Para atender a las necesidades más perentorias darían clases, traducirían libros o realizarían otros trabajos. Ambos estaban decididos a no regresar. Acabado el verano, por mediación de un amigo de Arthur, consiguieron una villa de dos plantas en Cutaíci. Debido a los abrumadores problemas financieros, Berta se vio obligada a dar clases de piano y canto, y Arthur, de literatura, a sí mismo, él colaboraba como crítico literario en algunos periódicos. La penuria económica fue la sombra constante de su felicidad durante muchos años. No obstante, ambos se esforzaron para seguir estudiando. Berta leyó en aquellos años a Backel, Heckel, Spencer y Darwin. El origen de las especies de Darwin y su teoría de la evolución influyeron decisivamente en su pensamiento. Lo sorprendente es que durante aquellos casi diez años, la literatura contemporánea del Cáucaso y de Rusia parece que no tuvo ninguna influencia en ella, porque en ninguna de sus publicaciones se menciona, a excepción de la obra de Iván Turgeneva la que hace alusión en un artículo sobre la lengua rusa. Leyó a León Tolstoy, ya entonces famoso, y estableció correspondencia con él, al regresar de Georgia, concretamente en 1888. Vivían en Kutaisi cuando llegaron las primeras noticias de las masacres ocurridas en Bulgaria, Albania y Bosnia. Media población huyó por temor a los turcos. Berta y Arthur recibían cartas de amigos y parientes que les pedían que abandonaran el lugar. Pero el matrimonio no tenía a dónde ir, y tampoco quería marcharse. El 24 de abril de 1877, cuando estalló la guerra entre Rusia y Turquía, Berta y Arthur ofrecieron al gobernador su colaboración para cuidar heridos. Aceptada su oferta, partieron inmediatamente hacia un hospital de campaña. Berta von Suttner conoció así, de cerca, los horrores de la guerra y Arthur empezó a enviar artículos sobre aquella tragedia a los periódicos de Austria. Acabada la contienda, continuó enviando artículos a los periódicos de Viena. A partir de entonces, escribía sobre aquellas gentes y sus costumbres. Recibía a cambio algún dinero, muy poco, pero era suficiente para unirlo al que le proporcionaban a Berta las clases de piano y el pequeño sueldo que ganaba Arthur por llevar la correspondencia de una casa exportadora, y así salir adelante. La guerra con sus secuelas y horrores fue siempre un tema presente para Berta von Suttner. Aceptaba la guerra como un hecho real, desde muy pequeña le acompañaba el recuerdo de una guerra u otra, pero se negaba a comprenderla y más aún a considerarla como un hecho inevitable. Acusiada tanto por la necesidad como por el deseo de ayudar a su marido en el penoso esfuerzo de lograr los ingresos precisos para vivir, Berta, sin decírselo a Arthur, escribió un artículo, que tituló, Fa que un churce, abanicos y delantales, y lo envió al periódico Die Press. Es indudable que, para un escritor novel, el que le aprueben o rechacen su primer escrito tiene una importancia extraordinaria. En este caso, concurrieron una serie de circunstancias singulares para que le publicaran el trabajo que había enviado. En primer lugar, influyó el seudónimo empleado de Beulot, que llamó la atención al director del periódico por su sonoridad. En segundo lugar, que dicho director fuese aficionado a la filatelia y agradeciese a aquel desconocido los sellos que llevaba el sobre, hasta el punto de leer el trabajo y, una vez leído, lo aceptara y pasara nota para que remitiesen a Kutaisi unos honorarios decentes. A partir de entonces, Berta y Arthur trabajaron juntos. Escribieron los dos en periódicos y revistas de Austria, Suiza y Alemania, no tardaron en convertir sus artículos en novelas. Arthur escribió varias obras sobre su entorno, entre ellas Daredhan, Mingrelis Chesitembild, Daredhan, Cuadro de Costumbres de Mingrelia y Kinder des Caucasus, Los Niños del Cáucaso. Berta, para seguir ganando algún dinero, escribió una serie de novelas por entregas para periódicos austríacos y poco a poco fue adquiriendo fama. Desde muy temprano se puso de manifiesto que el éxito literario de Arthur iría por detrás del de su mujer, ella escribía de forma más viva, aguda y con más gracia, en 1901, Arthur abandonó la escritura. Mientras él, en sus artículos, se limitaba al entorno en el que vivía, e incluso compuso varios valses con el tema Georgia, en ella el entorno inmediato se redujo a un par de textos, caucasische frauen, mujeres caucásicas, y migrelische erin merungen, recuerdos de migrelia. Una explicación para la escasa presencia de temas georgianos, la encuentra su biógrafa, Brigitte Hammond, en la situación de la mujer en aquellas latitudes, donde su papel se reducía a cuidar de la casa y de los hijos, y por supuesto no a escribir libros. Hammond intuye el aislamiento en el que debió vivir Berta, dado que sus únicos contactos sociales se reducían a algunas familias occidentales a las que instruía en música e idiomas. Debían ser muchas las horas que pasaba en casa, dedicada a su trabajo y a su marido, mientras que Arthur, como hombre, tenía mejores oportunidades de establecer contactos con la población georgiana, y no sólo por su actividad fuera de casa. Aparte de la familia principesca, los Zutner únicamente establecieron amistades con escritores y científicos extranjeros, el antropólogo Friedrich von Bayern de Transilvania o el belga Jan Mutie, que en 1886 publicó el libro L'Art du Caucase y cuyas ilustraciones fueron realizadas en gran parte por Arthur. Aparte de sus aristocráticos amigos, Berta no tuvo más contacto con los habitantes del país que las doncellas y sirvientas que tuvieron en su casa, en las pocas temporadas que pudieron permitírselo. En el verano de 1878, al final de la guerra ruso-turca, el matrimonio se reunió con la familia principesca y sus amigos en Gordi, para el teatro de la ciudad, Berta escribió una obra de un único acto, L'Education de Rosette. En la comedia, la propia pareja, parte de la familia y de los invitados hicieron de actores. Los meses de invierno los pasaron en Zugdidi, donde la princesa Dadiani tenía su residencia invernal, y una vez más gracias a ella los Zutner encontraron trabajo, ella dando clases de alemán a sus nietas y él inspeccionando las obras del nuevo palacio que había mandado construir su yerno. Así siguieron subsistiendo y sin ningún proyecto de tener descendencia, porque una multitud de niños hambrientos exige cuidado y quizá nos hubiera arruinado el buen humor, que en nuestro dueto vital nunca nos abandonó. El siguiente destino de la pareja nómada a través de Georgia fue su capital, Tiflis, que contaba a finales del siglo XIX con 200.000 habitantes de las más diversas nacionalidades, también una colonia de unos 2.000 alemanes. Unas 300 fábricas estaban emplazadas en la ciudad y las más de 4.000 empresas mercantiles hacían de la capital un centro económico importante. Diez institutos de bachillerato, una escuela de formación profesional, dos seminarios eclesiásticos, una escuela militar y otras 20 instituciones de enseñanza completaban el panorama educativo. 76 iglesias de diferentes confesiones, dos mezquitas, dos museos, una biblioteca, 30 periódicos en georgiano, ruso, francés, armenio e incluso uno en alemán indicaban que en la ciudad se dejaba sentir la influencia occidental. Allí volvió a trabajar Berta dando clases de música y Artur encontró una colocación en el comercio de un fabricante francés de alfombras y en la empresa de un constructor. A pesar de todos sus esfuerzos, su situación financiera siempre fue precaria. El matrimonio Suttner procuró entablar contactos epistolares con escritores de la Europa Occidental y en algunos casos se produjo una dilatada correspondencia, como con Friedrich Bodenstedt, quien también vivió algunos años en el Cáucaso, o con Roberta Merling y Conrad Ferdinand Meyer. El contenido de aquellas cartas era expresar la admiración que la pareja sentía por la obra de los diferentes autores, pero sin duda también aquellas cartas respondían al deseo de mantener contactos intelectuales que les permitieran salir del aislamiento en el que vivían, y, además, lograr contactos para publicar sus artículos. En este sentido, eran especialmente importantes aquellos escritores que a la vez eran redactores, como Leopold von Sachermasoch, Baldwin Groller y Michael George Conrad. El principal problema literario con el que se enfrentaba Berta era que los manuscritos que enviaba desde Georgia a editoriales, periódicos o revistas europeos eran poco convencionales y demasiado liberales para aquella época. Muchas de las cartas de Artura revistas austriacas y alemanas eran, sin embargo, más bien una petición. Por ejemplo, en una carta de 1883 dirigida a Leopold von Sachermasoch, en aquel momento editor de la revista Auf der Hougie en Leipzig le pedía que publicase su Daredehan sin recibir ningún tipo de remuneración, otra revista, Die Nui Fra Press, había rechazado el texto sustancialmente por las numerosas y generosas escenas eróticas que éste incluía. En 1882, ambos se hacen miembros de la Deutsche Schriftsteuer-Verband, asociación alemana de escritores, con sede en Berlín. Es muy posible que los planes de abandonar el Cáucaso ya empezaran a desempeñar un papel y quisieran empezar a hacerse un nombre en la literatura. En el verano de ese mismo año moría la princesa Dadiani, hecho que supuso la pérdida de una amiga, pero también una importante, mecenas. Se sabe que los planes de Artur de convertirse en cónsul austríaco en Tiflis fracasaron, el plan de exportar maderas también, al igual que el gran proyecto de traducir al francés y al alemán el poema épico nacional georgiano El Caballero en la piel de tigre del poeta Sota Rustabelli. Berta, tras haber aclarado con su editor su verdadera personalidad, le envió un libro que llevaba escribiendo desde 1879 y que se publicó en 1883, Inventario Mainesil, Inventario del alma. La obra fue un éxito de crítica y de público y el nacimiento de la escritora Berta von Suttner. En ella habla sobre la naturaleza y la vida, sobre ciencia y política. Es el esbozo de su futuro pensamiento pacifista y el germen de todas sus obras posteriores, está inspirada en las lecturas de Henry Thomas Backel, Auguste Conte, Ch. R. Darwin, Ernst Heckel, Herbert Spencer y William Guell. Se declara convencida de la mejora progresiva de la humanidad y de que ésta rechazará las guerras. En 1884, falleció su madre y le dedicó su novela a In Manuscript, un manuscrito. A esta obra siguieron otras como Igleib, 1886, novela en la que se refleja la vida de la aristocracia austriaca, que la autora también conocía, pero incluyendo un sutil elemento crítico. En 1886, el matrimonio, tras casi diez años de, Flitterhare, viaje de novios, en Georgia, regresó a Austria, Berta tenía 42 años, y Arthur, 35. Habían escrito varios libros y se habían hecho un nombre en el panorama literario, pero en los círculos intelectuales georgianos la varonesa no dejó ninguna huella. Los georgianos descubrieron que había vivido años en el Cáucaso, sólo cuando ya se había hecho famosa en todo el mundo a causa del premio Nobel. Semblanza de Berta von Zutner Canal Agustín R. Audiolibros Berta von Zutner, la escritora pacifista A su regreso, la pareja vivió en la casa de los Zutner en Armandsdorf, Baja Austria, junto a los padres de Arthur y las dos hermanas solteras. A pesar de que Berta en sus memorias describe la vida familiar en Armandsdorf con tintes idílicos, en realidad no debía ser así, tal como se deduce de las cartas dirigidas a amigos en aquella época. En el marco de la vida hogareña había constantes las disputas en torno a la falta de recursos económicos, la pudiente situación de los años en los que Berta había trabajado de institutriz para la familia había desaparecido, las discusiones sobre temas relativos a la fe eran constantes. La autora se queja de la devoción feudal de sus suegros, de su inmovilismo y de su postura frente a la guerra y la paz. Para una convencida liberal de convicción anticlerical era difícil soportar el ambiente católico y ultraconservador en el que ella y su marido vivían. Tras un año de su regreso, Arthur sometió al consejo de un amigo la posibilidad de obtener la nacionalidad suiza, la pareja tenía la intención de emigrar. También este proyecto fracasó. Berta volvió a recurrir a la escritura como sustento que les permitiera vivir. Fue entonces cuando empezó a dar a sus obras un marcado sentido filosófico y moral. Proclamar la fraternidad entre los seres humanos, luchar contra la guerra y estudiar los medios para alcanzar la paz entre los pueblos y ayudar a la propagación de la cultura, absorbió todas sus energías y las de su esposo. Aunque este siguió escribiendo, a partir de entonces gran parte de su trabajo lo dedicó a ayudar a Berta en la labor que se había propuesto. Los honorarios recibidos por una novela permitieron a la pareja pasar el invierno. De 1886 a 1887 en París. Allí volvieron a encontrarse con Alfred Nobel y en casa del poeta Alphonse Doudé, entraron en contacto con el movimiento pacifista, supieron de la existencia de la International Erbetration and Peace Association fundada por Hansen Pratt, en 1880 y cuya sede estaba en Londres. Su primer libro con un sentido marcadamente social y en el que apuntaba ya su postura frente a las guerras, incluido un capítulo sobre la Association londinense, fue Dasmaschinense y Talter, la Era de las Máquinas, de 1888 que firmó con el seudónimo de Alguien. Lo hizo así porque había recogido en múltiples ocasiones a lo largo de su vida la respuesta, la guerra no es tema para mujeres, o bien, ustedes, las mujeres, no conocen a fondo estos problemas. El libro, un ejemplo de literatura utópica, se componía de nueve ensayos en los que se describía un futuro ideal en el que los hombres habían alcanzado una considerable evolución. Los diferentes capítulos llevan títulos como Las Naciones, La Educación Juvenil, Las Formas de Estado, Las Mujeres, Sociología, Política, Las Religiones. Sorprendentemente, falta un capítulo que haga mención al propio título, nada que haga referencia a las formas de producción, a las fábricas, a los trabajadores o a las promesas marxistas. El proletariado del comienzo de la Era de las Máquinas era para la autora un horizonte desconocido. No obstante, esta visión futurista encierra una relación crítica sobre el presente y sus posibles alternativas. La obra tuvo gran éxito y se adjudicó al ensayista Max Nordau. Berta, en una reunión en la que estaba presente Nordau, al negarse éste a aceptar la paternidad de la Era de las Máquinas, la reclamó para sí. No faltaron quienes siguieron recomendando a la autora que, ese no era un libro propio de una dama. Cuando, en 1862, Henry Dunant conmovió con su libro Un Recuerdo de Solferino, libro que llegó a tener repercusión mundial, nadie podía pensar que otra obra sobre la guerra pudiera sacudir la conciencia como lo había hecho aquella. 28 años más tarde, abajo las armas, fue pronto traducida a casi todas las lenguas europeas y se convirtió en uno de los mayores éxitos internacionales del siglo XIX. Berta von Suttner, como Dunant, había presenciado los efectos devastadores de las guerras. En 1877 a 1878 durante la guerra ruso-turca, acudió junto a su marido a los tiempos de batalla para cuidar a los heridos. Aquella tragedia debió influir hondamente en Berta, ya que provocó en ella una reacción parecida a la de Dunant, aunque se manifestase años después de los hechos. Aplicando la teoría de la evolución de las especies de Darwin a los pueblos, la autora soñaba con una progresiva mejora de las relaciones entre ellos, mejora que llevaría consigo la desaparición de las guerras. Ya desde que empezó a escribir lo hizo dando a sus obras un contenido moral que debía ayudar al entendimiento, puesto que presentaba al desnudo los males que aquejaban a la sociedad. Esta diferencia entre un recuerdo de Solferino y la obra escrita por Berta von Suttner fue lo que hizo que un libro sobre la guerra escrito 28 años después que el de Dunant se hiciese tan famoso como aquel y sacudiese la opinión mundial con más fuerza aún que el primero. Puede decirse que a lo largo de la vida de Berta von Suttner, desde los primeros recuerdos de infancia, el espectro de la guerra la había acompañado siempre. Había nacido, educado y vivido en el ambiente aristocrático y militar de la Austria que, tras haber sido la primera potencia de la confederación germánica, comenzó a desgajarse por las luchas internas y las guerras mantenidas para no perder su hegemonía en la política. Cuando tenía cinco años se produjo la sublevación de los checos en contra del poder central. Y aquel mismo año Austria se anexionaba a Lombardía. Vivió los días amargos de la guerra con Francia e Italia, cuando el ejército austriaco fue derrotado en Magente y Solferino en 1859. En 1864, cuando tenía 21 años, sobrevino la guerra de Prusia y Austria en contra de Dinamarca, para dos años después seguirla de Prusia e Italia en contra de Austria. En el año 1870 estalló la guerra franco-prusiana. Berta y su madre visitaban aquella primavera París, pero abandonaron la capital francesa antes de que estallase el conflicto. Años después, cuando vivía en Kutaíz y con su marido, estalló la guerra entre Rusia y Turquía, guerra de la que fue testigo presencial. Aquellas experiencias le sirvieron para describir las escenas que luego reflejaría en sus novelas. Así nació el libro en el que Berta von Zutner volcó todo su empeño a favor de la vida y de la paz. Realismo, drama y ficción, unidos a un grito desgarrador, ese grito con el que expresaba todo el amor que sentía por la humanidad, dieron a sus páginas una fuerza que ella misma no había advertido. Ella, que desde sus primeros escritos había marcado con tintes moralistas sus obras con la intención de ayudar a mejorar las condiciones de vida del género humano y hacer posible el entendimiento entre los pueblos, volcó toda su fuerza creadora en una obra que alertase a los hombres en contra de la guerra. Semblanza de Berta von Zutner. Canal. Agustín R. Audiolibros. La lucha por la paz. Solo hay una forma honrada de proteger de la persecución a los perseguidos y es ponerse de su lado. Berta von Zutner. El matrimonio Zutner también emprendió una lucha contra el antisemitismo, que se mostraba cada vez más agresivo. El fundador del sionismo Theodor Herzl era amigo de la familia Zutner y Arthur había publicado en el periódico de este, Die Welt, algunas reflexiones sobre el movimiento sionista. En 1891, Arthur, el conde Hoyos, el varón Leitenberger y el profesor Nas Negel, fundaron la Berín Suraguerdes Antisemitismus, asociación para combatir el antisemitismo, eran miembros destacados, el escritor Ludwig Gangoffer, el compositor Johann Strauss, hijo, el arquitecto Karl von Hasenauer, el escritor Peter Rossegger y el psiquiatra Richard von Kraterin. Desde entonces, la pareja se tuvo que enfrentar a la oposición virulenta de los nacionalistas, el clero y los antisemitas. Aunque Theodor Herzl se mostraba escéptico ante la asociación, él sólo veía en el socialismo una posibilidad para combatir el antisemitismo. Abajo las armas, le dio a su autora fama mundial y la convirtió en líder del movimiento pacifista. Aunque, como indicó Alfred Germán Friedel, su estrecho colaborador durante años, con motivo de sus 60 cumpleaños, Berta no era aún una pacifista cuando escribió el libro, fue su propia obra la que la hizo pacifista. Tal como ella misma decía, sintió de repente una vocación, muchos creían que había escrito la novela a causa de mi compromiso. Pero la verdad era casi lo contrario, la novela fue la causa de mi compromiso. Tras la publicación del libro y el éxito que éste tuvo, se vio obligada a realizar entrevistas, viajes, a mantener una amplia correspondencia con los más prestigiosos hombres de los movimientos pacifistas e intelectuales de la época, y entró en el gran engranaje de una gigantesca maquinaria de la que ya no volvería a salir. ¿Soy yo realmente? No acabo de entenderlo. En 1891 fundó, casi sin ayuda, la Austria X. Friedensgesellschaft, Sociedad Austriaca de la Paz, y aunque en Austria no se permitía a las mujeres dirigir asociaciones fue elegida presidenta. Entre sus socios se encontraba Alfred Nobel, quien siempre apoyó generosamente a la autora, aunque durante muchos años se mostró escéptico ante sus esfuerzos. Defendía más bien la idea de que sus fábricas podían poner fin a las guerras antes que los congresos, argumentando que el día en que dos ejércitos puedan destruirse en un segundo todas las naciones civilizadas retrocederán y retirarán sus tropas. La sociedad contó en poco tiempo con 8.000 socios pertenecientes a la capas elitistas de la sociedad austriaca. La sociedad contaba con un boletín mensual de nombre Die Waffe Nieder, Abajo las armas, que se editó hasta 1899. Alfred Fried, había iniciado el boletín en 1891 y más adelante editó otras publicaciones de corte pacifista en Berlín y en Stuttgart. En 1899 fundó Die Friedensuarte, que aún se edita en Zürich. En 1892 se fundó la sociedad alemana y en 1895 la húngara. La autora, ya conocida en todo el mundo, creó una red de contactos en los numerosos congresos por la paz a los que asistía. Pero también se convirtió en motivo de inspiración para los caricaturistas. A finales del siglo XIX y principios del XX, el pacifismo constituía una base para la participación femenina en el ámbito público, pues estaba asociado con las así llamadas cualidades femeninas, el deseo de criar y de proteger la vida. Como resultado, el pacifismo fue por lo general caracterizado como excesivamente idealista e imposible, a la vista de los difíciles acontecimientos de la política internacional. Su primera gran aparición pública fue en el tercer congreso mundial por la paz celebrado en Roma en 1891, era la primera vez en la historia que una mujer hablaba en el Capitolio, y lo hizo en italiano. Muchos fueron los congresos que siguieron a este y también las personalidades que se sumaron a su causa, el alemán Rudolf Fierko, el suizo Elie de Quemen, el francés Frédéric Passy, el escritor Morjocay, los pensadores anticlericales Bartolomaus von Carneri y Josef Popperlinqueus, el príncipe Ryd, el diputado Clemens von Pirquet, y un etcétera en el que predominaba la aristocracia. Hacia 1894, la infatigable luchadora había depositado sus esperanzas en el nuevo zar, Nicolás II. No en vano, el zar había publicado un manifiesto de la paz, en el que exigía el desarme y alentaba la organización de una conferencia internacional por la paz. Sin embargo, la incoherencia o la falsedad de sus intenciones quedó demostrada con su política en Finlandia y Manchuria, donde su ejército puso en práctica un brutal comportamiento. Finalmente, siguiendo la iniciativa del zar, se convocó en 1899 la primera conferencia internacional de la paz en la Haya con la participación de representantes de 26 gobiernos. Sin embargo, allí no estuvieron presentes los pacifistas, sino diplomáticos, estadistas y militares. Los debates sobre desarme y derechos de guerra apenas produjeron resultados. Bertha von Zuttner, tras una estancia en Berlín, por invitación de la condesa Gurovska, e impartir varias conferencias en Niza y Canes, viajó a la Haya como corresponsal del periódico Die Vuelte, Theodor Herzl, era la única mujer presente en las sesiones. Apenas terminada la conferencia, estalló la guerra de los Boeres, también el recrudecimiento en las campañas colonialistas italianas en Abicinia nubló algunas de las esperanzas que había despertado la conferencia. Bertha von Zuttner siguió, durante mucho tiempo, defendiendo al zar Nicolás II, lo que la alejó de muchos de sus compañeros de lucha. También el príncipe Alberto I de Mónaco, inspirado por la tenaz pacifista, decidió comprometerse con el movimiento pacifista europeo. En Monte Carlo se fundó el Instituto Internacional de la PAICS en 1903. Sin embargo, la escritora nunca consiguió convencerlo de que financiase la causa. La Notre-General en chef, como la definió Frédéric Pasi, fundador de la Societe Francés de Samis de la PAICS, no escatimó en recursos para intentar lograr seguidores de su causa. Durante años intentó convencer al rey del Valls, Johann Strauss, para que compusiese una pieza que apoyase la causa pacifista, e incluso le propuso títulos alternativos. Pero el ahínco de su esfuerzo fue vano, no así con el compositor de operetas Franz von Zuppe, que escribió el coro para Hombres abajo las armas, que se estrenó en un congreso por la causa en Berna. Su convicción en los ideales pacifistas la llevó a estar convencida de que éstos se superpondrían al problema de las nacionalidades en la monarquía. Aunque tuvo que comprobar, por ejemplo, que el odio entre checos y austro-alemanes en su patria natal era invencible, y tuvo que renunciar a la idea de fundar una asociación bohemia por la paz que reuniese a ambas nacionalidades. Sin duda, un gran revés para la autora fue la muerte de su marido en 1902, como consecuencia de una recaída de la infección de malaria contraída en el Cáucaso, el amor que le profesaba queda patente en Es Lobos. Eine Monographie, Es Lobos. Una monografía, de 1894, y muy especialmente en Briefe a Neimentatin, Cartas a un Muerto, de 1904. No obstante, su faceta de escritora, articulista y conferenciante no se vio interrumpida tras la muerte de Arthur. En Estados Unidos cosechó sus éxitos más importantes, allí se la veía como un ídolo del movimiento feminista. La prensa americana hablaba a diario de ella desde que llegó al puerto de Nueva York. Todos querían oírla, pero ella había tomado como centro de sus actividades la ciudad de San Francisco por ser en aquella ciudad donde más habitantes de lengua alemana podía encontrar. Se la llamaba, entonces, el Hamburgo californiano. En el anfiteatro de Eschetoukwe, en Nueva York, pronunció un discurso en inglés sobre la paz ante miles de personas. A pesar de su avanzada edad, viajó a América en 1904 y 1912, siempre en busca de personas que financiasen la causa del movimiento pacifista. Visitó al presidente Theodore Roosevelt, Premio Nobel de la Paz en 1906 por su mediación en la guerra ruso-japonesa, y también al expresidente William Taft. Encontró apoyo en el magnate de la prensa William R. E. Arst y en el industrial Andrew Carnegie, que donó importantes sumas de dinero al movimiento. Tenía 69 años y pasó siete meses en Estados Unidos, necesitaba dinero y los americanos pagaban bien sus conferencias. Pero también asistió a su primer partido de fútbol, de lo que da cumplida cuenta en sus cartas a su durante años fiel doncella Cassie. Coincidiendo con la fiesta nacional americana, el 4 de julio, pronunciaría una conferencia en San Francisco que tenía una doble significación por cuanto no sólo habló de la paz sino de la participación activa de la mujer en la vida ciudadana, en aquel mismo año, las mujeres habían conseguido el derecho al voto en California. Habló dirigiéndose a las mujeres, pidiéndoles su apoyo para que luchasen junto a ella contra la guerra. Habló de los horrores de las guerras, de la muerte de los hijos, de la necesidad de abolir las fronteras y de crear un mundo nuevo basado en la bondad y en los más altos sentimientos humanitarios. A aquella conferencia le siguió una fiesta y, cuando la baronesa apareció, la orquesta tocó el himno imperial austríaco, lo que causó viva impresión en Bertha von Sudner, ya que resultaba un contrasentido que allí en América le rindiesen honores como si fuese. Embajadora de su país En Austria se la consideraba como una pacifista antipatriota, ya que en sus campañas en pro de la paz no tenía en cuenta los hechos que condicionaban la política de la época. El 20 de abril de 1914, un equipo de filmación danés que estaba preparando una película basada en su novela, Abajo las armas, grabó imágenes de Bertha mientras trabajaba en su despacho de Viena. Estas componen los primeros fotogramas de la película que ella no pudo ver, pues murió antes de su estreno. Semblanza de Bertha von Sudner Canal Agustín R. Audiolibros Bertha von Sudner y el Premio Nobel La estrecha amistad entre Bertha von Sudner y Alfred Nobel duró 20 años. Este había financiado muchos de los viajes de Bertha y la había ayudado económicamente. Ella intentó en multitud de ocasiones convencer al millonario de que donase una importante suma al movimiento pacifista. Solo una semana antes de la muerte del inventor sueco, en 1896, ella le escribía, y también por eso le ruego encarecidamente no nos retire nunca su apoyo, nunca, ni siquiera en la tumba, destino común para todos nosotros. En aquel momento ella aún ignoraba el contenido del testamento de Alfred Nobel. Si no hubiese sido por Bertha von Sudner, no existiría el Premio Nobel de la Paz, y ella era consciente de su aportación. En las primeras ediciones no se le concedió el premio, lo que para ella supuso una gran decepción. Necesitaba dinero con urgencia, no sólo para el movimiento pacifista, sino también para ella misma. Si Alfred Nobel llegó a compartir el ideario de Bertha von Sudner o no, es difícil de aseverar, por cuanto era hombre extremadamente reservado y especial, que obrando de acuerdo a tal creencia seguía defendiendo, no obstante, su punto de vista. Sin embargo, puede advertirse un cambio esencial de actitud y pensamiento entre esta carta dirigida a Sudner, antes de que se publicara, abajo las armas, y que decía. Mis fábricas pueden poner fin a las guerras antes que sus congresos. El día que dos ejércitos puedan aniquilar mutuamente en un segundo todas las naciones civilizadas, es de esperar, renunciarán a la guerra y licenciarán sus tropas. Y esta otra escrita con motivo del comienzo del año mil ochocientos noventa y tres, es decir, dos años antes de redactar su testamento. Estoy dispuesto a destinar una parte de mis bienes a un premio que se conceda cada cinco años, digamos seis veces, porque si en treinta años no ha sido posible reformar el sistema actual, habremos retrocedido inevitablemente a la barbarie. Este premio se concedería al hombre o a la mujer que hubiese inducido a Europa a dar el primer paso hacia el ideal general de la paz. No quiero decir desarme, el cual sólo se puede conseguir muy lentamente. Tampoco quiero decir arbitraje forzoso entre las naciones. Pero tiene que ser posible alcanzar antes el objetivo si todos los países se comprometen a volverse contra el agresor. Esto impediría las guerras. Aún la nación más belicosa se vería forzada de este modo o a recurrir a un tribunal, o a estarse quieta. Si la triple alianza, en vez de incluir sólo a tres países, incluyera todos, la paz estaría asegurada durante siglos. El solitario más rico del mundo, sí, había confiado a Berta von Suttner en alguna ocasión su deseo de dejar la fortuna, que le había proporcionado la dinamita, tantas veces empleada para la destrucción en vez de utilizarla para el progreso, para premiar a los hombres destacados en pro de la humanidad, incluidos los literatos y aquellos que colaborasen al entendimiento entre los pueblos y en pro de la paz. El testamento de Nobel fechado el 27 de noviembre de 1895 fijaba que la fortuna de 35 millones de coronas suecas, en valores de firme cotización, pasaría a ser el capital de la fundación que llevaría su nombre, y con las rentas de esta fortuna se concederían cinco premios cada año en las siguientes disciplinas. Física, química, fisiología o medicina, literatura, el quinto a la persona que hubiera trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz. En la definición de este último premio, Nobel incluyó una formulación particular, para aquel o aquella, en el original francés, Hacé-Louis ou Houtzelé, por lo que parece que la escritora y pacifista estaba implícita en la definición del premio, máxime cuando se trata de una formulación inusual en una época en la que las mujeres no desarrollaban apenas un papel en la vida pública y en la ciencia. Hasta la muerte de Nobel en 1896, Berta von Suttner no conoció el contenido del testamento. El primer premio Nobel de la Paz en 1901, para sorpresa de muchos, no le fue otorgado a Berta von Suttner. Era del único premio que se había hablado y del que se daba por seguro su candidato, por cuanto no sólo se debía a ella la posibilidad de su concesión, sino por los muchos méritos que había realizado para merecerlo. En 1905, la noticia de la concesión del premio la sorprendió durante un ciclo de conferencias en Alemania. El primero de diciembre recibió en Wiesbaden un telegrama procedente de Cristianía, Hoy Oslo, en un principio no quiso aceptarlo, dado que debía previamente pagar un pequeño recargo. El comité noruego le comunicaba la concesión del premio Nobel de la Paz. Durante años había esperado Suttner este reconocimiento, con el que ya no contaba. El 18 de abril de 1906, en la ceremonia de entrega del premio, dictó ante el Comité Nobel noruego la conferencia, Die Entwijklung der Friedensbewegung, la evolución del movimiento pacifista. Su infatigable energía era uno de sus más repetidos atributos, pero también estaba dotada por un especial sentido de la clarividencia. A comienzos del siglo XX vaticinó que las guerras en el futuro serían totales, porque ya no habría conflagraciones entre ejércitos, sino entre naciones enteras. Cientos de miles de personas morirían, se utilizarían cañones de largo alcance, dirigibles submarinos con torpedos y minas. Objetivos estratégicos serían las fábricas y las vías férreas. Los territorios ya no serían sólo conquistados, sino también devastados. El temor inmediato lo veía Berta en los Balcanes, tras la última adquisición territorial de la monarquía, Bosnia-Herzegovina. El horizonte de los nacionalismos amenazantes en el interior del imperio se estaba oscureciendo cada vez más, y Konrad von Hotzendorf, jefe del Estado Mayor austriaco, había aconsejado desde 1913 la guerra preventiva contra Serbia. Las palabras de la primera mujer galardonada con el Premio Nobel de la Paz, que abogaba por una Europa unida, no las oía nadie. El 21 de junio de 1914, falleció Berta von Suttner, en Viena, cuando estaba haciendo los preparativos para el congreso que debía celebrarse en septiembre. Siete días más tarde se producía el asesinato del heredero al trono de Austria-Hungría y de su mujer en Sarajevo. El primero de agosto dio comienzo a la primera guerra mundial. En septiembre no tuvo lugar en Viena el Congreso Internacional por la Paz. Semblanza de Berta von Suttner. Canal. Agustín R. Audiolibros. Abajo las armas. Desde la primavera de 1887, Berta von Suttner trabajaba en un manuscrito que, una vez terminado, nadie parecía querer publicar. Quiso editar la obra en periódicos y revistas, por entregas, para que su difusión fuese más amplia. No le preocupaba tanto el éxito como que su voz llegase al mayor número posible de lectores. Pero no tardó en sufrir los primeros desengaños. Una tras otra las redacciones de los periódicos, lo mismo en Austria que en Alemania y Suiza le devolvieron el manuscrito, igual ocurría con las editoriales en las que ya antes había publicado. Esto no interesa a nuestro público, ofendería a muchos de nuestros lectores, eran los argumentos que esgrimían los editores. Nadie quería publicarlo por considerar que era una obra comprometedora, contraria al espíritu reinante y a la política imperial de la monarquía austrohúngara. El editor Edgar Pearson, a pesar de la amistad que lo unía con los Zutner, se negó a publicar la obra una vez que la hubo leído. Para hacerlo, si es que se decidía, exigía que corrigiese muchos de sus pasajes y que se modificara el título. La autora se negó en rotundo. Sin embargo, Pearson, asumiendo para sí toda la responsabilidad por la publicación de la obra, hizo una tirada de mil ejemplares a finales de 1889. A pesar de la exigua edición, esta fue suficiente para caldear los ánimos entre los militaristas. En junio de 1890, era el editor quien proponía una segunda edición, a partir de ahí, le siguió una tirada tras otra. En el año de la concesión del premio Nobel eran ya casi cuarenta las ediciones que, abajo las armas, había conocido en alemán y la obra pronto se tradujo a más de veinte lenguas. En Rusia, por ejemplo, aunque se había autorizado una traducción, se hicieron cinco diferentes. La International Arbetration and Peace Association, al darse cuenta del enorme valor de aquella obra para su causa, realizó una edición económica y regaló miles de ejemplares en todo el mundo. El libro llegó a convertirse en uno de los mayores éxitos internacionales del siglo XIX. El impacto político que tuvo ha sido comparado con el que alcanzó la cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, aparecido en 1852, a propósito del tema de la esclavitud, paralelismo que León Tolstoy ya apuntó en una carta de octubre de 1891 a la autora. Incluso en los debates parlamentarios sobre los nuevos presupuestos militares el 18 de abril de 1891 el entonces ministro austriaco de Hacienda Donajewski mencionó la obra. La novela es la biografía de ficción de una mujer a quien la guerra le ha arrebatado dos maridos. Un relato naturalista de las campañas bélicas de 1859, 1864, 1866 y 1870 a 1871. Una implacable descripción de los horrores y odios, cuando no injusticias, que provocan los conflictos armados. La autora pretendió presentar un destino individual, el de la condesa Marta Alsous, en una realidad histórica, para ello hizo acopio de materiales y documentos, estudió los memoriales históricos, los periódicos, los informes de corresponsales de guerra y médicos militares. Se valió, por tanto, de material auténtico para realizar la reconstrucción de una realidad histórica, a la que añadió las experiencias de figuras de ficción. De ahí que, junto a exaltadas y líricas páginas de amor, haya capítulos estremecedores por surrealismo, descripciones de batallas que sólo pueden haber sido narradas por un testigo presencial de los horrores bélicos. Berta von Suttner pone de relieve la angustia de las mujeres cuyos maridos e hijos perdían la vida o quedaban mutilados en el campo de batalla. Pero también cuestiona a una sociedad que considera el coraje combativo y el orgullo de ser soldado, virtudes positivas, también los estados que periódicamente lanzan a la humanidad a un baño de sangre bajo pretextos como la dignidad, el patriotismo o la propia defensa. En conjunto, es una denuncia a la ideología militarista, a la paridad heroísmo-virilidad y al apoyo que la iglesia daba a la violencia bélica. Berta von Suttner no escatima detalles en la descripción de escenas marcadas por el horror, el espanto y la brutalidad. Abajo las armas, compone una imagen de horror y advertencia hasta sus últimas consecuencias sobre lo que la aristócrata austriaca ve y teme. Esta vez no se queda en la abstracción razonable de alguna de sus obras anteriores. Esta vez presenta la catástrofe y la presenta de forma despiadada en cuatro ocasiones, dado que documenta cuatro guerras contemporáneas que Martha Alsous, protagonista y narradora de su propia historia vital, ha vivido y padecido. Berta von Suttner hurga en lo horripilante y llega a torturar al lector. Le confronta con descripciones naturalistas de la más deplorable miseria, con escenas de horror acaecidas en los campos de batalla y en los hospitales de campaña. Describe el dolor de las familias de los soldados, muestra las epidemias y los brotes de peste consecuencia de la guerra. En todo ello sigue el modelo de Amil Sola, con quien la autora mantenía correspondencia. Asimismo, reviven en la obra los cuadros del pintor ruso Vesili Vesilievich Pereschagin, 1842 a 1904, cuyas exposiciones itinerantes recorrieron las capitales europeas para mostrar la barbarie y los horrores de las guerras. Asimismo, la novela es un gran mural de las atrocidades psíquicas y físicas que se acometen en circunstancias bélicas. Berta von Suttner trabaja con el espanto, con el choque que se apodera del lector. No escatima en medios a la hora de intentar tocarle todas sus sensaciones, le obliga a sentir piedad, compasión, miedo, espanto, etc. Pero al mismo tiempo le concede la mayoría de edad, tal como se refleja en la forma de concebir su texto y en las particularidades de su modo de narrar. Así, tomando como ejemplo un cuadro histórico, hace partícipe al lector en calidad de confidente de las diversas posibilidades de composición artística, le presiona para que tome partido contra las representaciones bélicas al uso. En lo alto de la colina, un grupo de generales, jefes y oficiales del Estado Mayor, todos ellos armados de gemelos de campaña. He aquí el dominio de la guerra, la situación más favorable a las impresiones estéticas. También lo saben los caballeros que pintan escenas bélicas y los ilustradores de los periódicos. Generales en las alturas, reconociendo el terreno con sus gemelos, una representación pictórica que se repite. Hace decir a uno de sus personajes en evidente tono irónico. Desde la cumbre de la colina se domina un cuadro arrebatador de poesía guerrera. El espectáculo es grandioso y, visto a distancia, parece una auténtica decoración, tanto más embelezadora cuanto que la distancia no permite apreciar los detalles horribles y repugnantes de la realidad. Los ríos de sangre, el estertor de la agonía. Ante los ojos se despliegan las grandes líneas de la batalla, efectos soberbios de colorido. Pero la colina de los mariscales de campo no es el lugar desde el que la escritora quiere narrar. Niega esta perspectiva de los hechos y atribuye al cuadro la sospecha de que sea una falsificación. Ella no quiere ser autora de poesía bélica. La representación de la vida y, con ello, la representación de los horrores auténticos, sin falsear, es su meta. La autora se niega a utilizar prismáticos. Ella se mezcla en el tumulto, cara a cara con la realidad, con los que se desangran, con la muerte, con las derrotas. Sus imágenes de la contienda no deben producir y reforzar el entusiasmo, sino el enojo, la indignación, la condenación. Durante la campaña austro-prusiana de 1866, su protagonista Marta Alsous es testigo en Viena de los efectos despiadados de la guerra sobre los seres humanos. Ella contempla un vagón de soldados que viene del frente. Depositaron a mis pies a un desventurado cuyos estertores guturales y entrecortados oía demasiado bien. Me incliné para dirigirle alguna frase de consuelo o simpatía, pero tuve que retirarme horrorizada, cubriéndome la cara con las manos. La cabeza de aquel infeliz no era cabeza humana, su mandíbula inferior había sido arrancada de cuajo, uno de sus ojos colgaba fuera de su órbita y de todo su cuerpo se desprendía un olor a sangre corrompida, hedionda. Quise escapar, segura de que el espanto provocaría en mí un desvanecimiento, y mi cabeza dio contra el muro que se alzaba a mi espalda. Criatura débil, incapaz de prestar el socorro más insignificante. Este tipo de narrativa está preparando una forma de escritura que tendrá su desarrollo cuatro décadas más tarde, aquella que analiza desde la literatura las experiencias de la Primera Guerra Mundial y previene sobre las consecuencias de la política de rearme y de nuevas aventuras bélicas. En Francia, Henry Barbus, en Alemania, Ernst Friedrich, Bruno Buchel, Ludwig Renierich María Remarque, por medio de novelas, montajes gráfico-literarios y narraciones epistolares, continuaron aquello con lo que una mujer había experimentado por primera vez. La literatura antibelicista durante la República de Weimar tuvo su impulso de partida en Berta von Zutner. ¿Acaso no recuerda esta manera de proceder por parte de la autora a las intenciones de Alfred Nobel? Igual que el inventor de la dinamita pretendía espantar de las guerras por medio de los avances armamentísticos, la escritora quería inducir al lector hacia una postura antibelicista. Le colocaba ante sus ojos el horror y su posible destino, pero si ese dolor lograse despertar en algunos corazones un odio profundo contra la guerra, mis sufrimientos no serían estériles hace decir a su heroína al final de sus memorias. La autora está convencida que el progreso de la humanidad está determinado por el creciente conocimiento de los individuos sobre los acontecimientos que atañen a la naturaleza y a la sociedad. También que el saber puede causar cambios en todos los ámbitos de la vida, de ahí que con sus escenas bélicas quiera demostrar la insensatez de la guerra. La ilustración desnuda de unos acontecimientos vistos desde cerca debía transmitir ese conocimiento, lo cual sería necesario para declararse decididamente contrario a la guerra y tomar una postura crítica. Porque en un mundo en el que la guerra era considerada medio reconocido legalmente de la política, sólo la representación exacta de acontecimientos cruentos puede ayudar para extender la verdad certera y aniquilar la glorificación de la violencia. Con su novela, Berta von Suttner alza una imagen contrastada contra la ideología dominante en su época. Esta intención está presente también en la constelación de personajes que componen la obra y la acción. La narradora es la contrincante del representante ideológico del militarismo austríaco, el padre de la condesa. El general del ejército austríaco, combatiente en innumerables batallas y devoto admirador del padre Radecki, es presentado como el marcial defensor de la guerra. Él aporta todo tipo de argumentos y posiciones durante la narración con los cuales la ideología estatal justifica la guerra como posibilidad legítima para solucionar disputas internacionales. Frente a esta posición autoritaria, y de la autoridad, la autora elige una serie de figuras, que en ningún caso proceden del mundo trabajador o de la burguesía. Sus personajes están sacados de la alta sociedad, en la cual la condesa Berta von Kinski había nacido y en la que quiso aspirar a un sitio. Su historia se desarrolla en el mundo de las capas más altas de la sociedad. Pero justamente por eso puede desenmascarar hasta el más mínimo detalle el modo de pensar, el comportamiento de estos círculos. Ella narra desde la perspectiva de la clase dominante, de los privilegiados, y consigue así someter sin miramientos el militarismo de la alta nobleza austriaca al juicio de la opinión pública. Por medio de la figura del general anticipa la autora una polémica reaccionaria contra su propia forma de narrar en la novela. El general califica la evocación de las escenas bélicas intimidatorias de, pecaminosas, indecentes e insensatas. En una conversación con su hija se manifiesta de este modo. Es un crimen, es profanar la guerra fijarse en detalles tan insignificantes, cuando no debemos ver en ella más que la grandiosidad del conjunto. No hay que pensar en ello. Allí donde los intereses de la casta militar son ofendidos, aparecen de inmediato términos condenatorios, crimen y, profanación, con el fin de conjurar cualquier tipo de crítica. Esta conversación anticipa los argumentos que posteriormente el propagandista a favor de la guerra Félix Dan, formuló contra la novela, en un intento de ridiculizar la obra. Arriba las armas. La espada es propia del hombre. Donde los hombres luchan, las mujeres deben callar. Pero, sin duda, en estos tiempos hay hombres que deberían llevar en aguas. La respuesta al poema irónico está incluida en el propio texto, en la contestación de Marta a su padre, «Sí, sí, no pensar», contesté. Cierto, eso es lo que se hace frente a los inmensos sufrimientos humanos. No pensar, sobre este principio se apoya siempre la barbarie. Una respuesta más directa fue la réplica de la autora, a ningún hombre razonable se le ocurriría intentar limpiar las manchas de tinta con tinta. Sólo la sangre se lava una y otra vez con sangre. En estados marcadamente dominados por un espíritu militar, como era el caso de Austria, Hungría y Alemania, el compromiso antivelicista de la autora no fue siempre bien recibido. Para los círculos políticos conservadores se trataba de la visión de una mujercita, según el principio general de que la guerra no es tema de mujeres. También se la acusó de traidora a la patria y a la religión. Con «Abajo las armas», la autora había instaurado una imagen de contraste frente a la ideología dominante en su época que en muchos círculos no era bien recibida. También él, por aquel entonces, escolar de 16 años Rainer María Rí que se sumó a la campaña de menosprecio con un poema anti-Sutner. Válido para los hombres egregios de todos los tiempos el reconocimiento más bello, más elevado de su aspiración, luchar y pelear para la patria, como hombre íntegro y como hijo fiel. Tomad nota, no existe la deposición de las armas, porque no hay paz sin armas. Por eso empuñad el sable en la derecha, no lo dejéis nunca caer de la mano y si la necesidad apremia, entonces estad preparados para esgrimirlo, preparados para morir para la patria. Pero en especial Carl Krauss encabezó una campaña de burla contra Berta von Suttner que duró varias décadas. Hubo épocas en que la autora sufría por las constantes burlas y caricaturas que la prensa recogía, pero también momentos en los que se divertía recopilando algunas de ellas, con cierto grado de vanidad, cita por ejemplo la frase aparecida en un periódico, quien grita abajo las armas. Una marisavidilla histérica ha empezado a pipiar. La historia de la vida de la condesa Marta Alzous pretende remover las conciencias. Los argumentos de los que aprueban la guerra están puestos en boca del general, y demuestran cómo estos acosan al lector en su realidad diaria, además son presentados de una forma racionalmente comprensible y al mismo tiempo rechazados. En las escuelas, en las universidades, en la iglesia se educa a las nuevas generaciones para despertar en ellas, las virtudes más hermosas, el valor, el espíritu de abnegación y de sacrificio. La guerra debe ser considerada como el factor más importante de civilización y de progreso en todos los órdenes. En las escuelas militares, los grandes conquistadores, los fundadores de imperios, tales como Alejandro Magno, César y Napoleón, son presentados como los ejemplos más sobresalientes de la grandeza humana. Pero la acción de la novela aporta la contraprueba. Desenmascara el embrutecimiento que entraña la guerra, la degeneración física y psíquica oficialmente acallada y el lector debe concienciarse de que las razones de estado hay que tomarlas con precaución y que la guerra es un crimen, una forma de aniquilación que debe ser combatida. El aspecto idiomático apoya también esta intención, porque la palabra, guerra, se sustituye por otras expresiones clarificantes que revelan sin disimulo su verdadero carácter. Ambefolenen Volkermord, Genocidio decretado, Mordarbeit, Trabajo de la muerte, Glutarbeit, Trabajo sangriento, Mordflichten, Obligaciones de la muerte. Esa intencionalidad de efecto sobre el lector se ve reforzada sobre todo por haber sido elegida una mujer como protagonista central. Cuando Martha Alsous narra la historia de su vida, es perceptible la cercanía con la biografía de la autora, sobre todo son reconocibles aquellos aspectos que tienen que ver con las aspiraciones juveniles. No obstante, predomina el elemento ficcional, la novela es una historia imaginaria sobre la vida de una condesa austriaca. Hoy en día la historia puede tener un interés extraliterario, el de servir de fuente histórica sobre la manera de vivir, sobre el modo de pensar de la nobleza en la segunda mitad del siglo XIX, dado que en este sentido la historia no escatima en detalles. De niña, Martha siguió las pautas educativas impuestas por su padre, completaban su infancia los grandilocuentes avatares que el padre le contaba sobre sus propias hazañas bélicas. Sentía rabia por no ser un muchacho para poder empuñar las armas algún día, salir victorioso de alguna batalla, ser parte de la historia y poder, dado el caso, hacer variar el destino de su país. El único consuelo que le quedaba era el matrimonio. Como era de esperar, Martha se casa con un conde que, por supuesto, era oficial del ejército imperial. A su primer hijo se le inculca desde muy temprano la afición a jugar a la guerra, desde su nacimiento, los padres, a modo de juego, le otorgan diferentes rangos militares que hacen coincidir con sus cumpleaños. No se pone en duda la vocación militar para el primogénito, el niño será militar como su padre y su abuelo. Con la declaración de guerra en el norte de Italia en 1859, el juego deja de ser juego para convertirse en tragedia. Con apenas 20 años, Martha se convierte en viuda y su hijo en huérfano. Empiezan las reflexiones, el cambio en el modo de pensar. La historia de la vida de Martha se convierte en la historia de una transformación. La joven viuda aprende poco a poco a reafirmarse, a imponerse frente a su padre. Confronta su experiencia de la realidad en que vive con el discurso masculino sobre esa misma realidad y no haya correspondencia alguna, porque sus experiencias personales han refutado todos aquellos avatares en torno a la guerra que de niña oyó contar una y otra vez a su padre. Es capaz de liberarse de los patrones adquiridos y saca sus propias consecuencias, no encuentra ninguna justificación para la guerra. Los nuevos conocimientos no impuestos, sino adquiridos por su ansia de saber, determinaron su vida futura y culminaron en la demanda que llegó a ser el motivo central, abajo las armas. Este motivo desarrollado de forma sistemática recorre toda la novela, por primera vez aparece cuando Martha, durante la guerra contra Dinamarca en 1864, conoce los intentos de mediación para conseguir un armisticio. ¿Qué suspiro de satisfacción arrancó en mí la palabra armisticio? ¿Qué consuelo para la humanidad? Pensé yo entonces, por primera vez, si de un confín a otro de la tierra resonase el grito, abajo las armas. Abajo para siempre. Anoté en mis cuadernos rojos esas tres palabras, pero a continuación, entre paréntesis, añadí, utopía. La idea le infunde esperanza, pero también dudas, ¿acaso no sea esta demanda una completa chaladura? Su diario da cuenta de los nuevos pensamientos y de sus vacilaciones, e incluye la palabra, utopía. No obstante, Martha ha encontrado una nueva idea que le ayudará a asimilar sus experiencias, a ponderarlas y a perseguir una nueva meta vital. La elección como protagonista de una mujer, que sufre a causa de las guerras y que se purga a través del sufrimiento, es lo que hace que en la novela el pensamiento pacifista sea transmitido al lector no sólo por medio de ideas abstractas. Este puede llegar a ser una vivencia, despertar sentimientos y pasiones, como se pone de manifiesto en la vida de Martha Alsos. Esta figura es sin duda el logro creativo de la novela. No es un juicio aventurado ni radical el considerar el conjunto de la obra literaria de Berta von Suttner desde la perspectiva actual, irremediablemente anticuada, un caso o ejemplo habitual de obras que no han soportado el paso del tiempo. Por lo general, sus figuras son descoloridas y en sus bocas la autora pone sus propios pensamientos en un tono más o menos doctoral, sin embargo, en Abajo las armas, esto no ocurre. Martha Alsos es una figura literaria que puede pretender hacerse un sitio en la memoria del lector como otras lo han alcanzado, él. Grischa de Arnold Swaig, el cabo de Ludwig Renn, o el narrador Paul Bomer, en Ingüeste Nitznuis, sin novedad en el oeste, 1929. El dolor de Martha y su transformación en lucidez sigue siendo convincente para el lector moderno, a pesar de que el patetismo poco habitual con que son presentados y valorados algunos acontecimientos resulte hoy en día ridículo. Las exaltadas expresiones para manifestar estados de alegría, dicha, amor o dolor son para el lector del siglo XXI, sobrio y comedido, desorbitadas. Y sin embargo, Berta von Zutner ha sido pionera también al describir los pesares de la guerra desde la perspectiva de una mujer y bajo una postura marcada por el razonamiento. ¿Acaso puede pensarse en alguien mejor para expresar que supone la pérdida de una dicha, un amor, una vida que aquella que ha sacrificado dos maridos en la guerra? En la literatura alemana, han sido muy pocos los escritores que después de ella lo han intentado desde esta óptica, y los escasos ejemplos vuelven a ser obras de mujeres. Adrien Thomas, en Catherine Weard Soldat, Cassin se hace soldado, 1930, y las narraciones orales de Emma Trom, recogidas en 1932 por Paul Dornberger. Después, casi 50 años de silencio, hasta la aparición de Cassandra, 1983, de Christe Wolf. No cabe duda de que la autora se vale de modelos literarios en boga entre los círculos nobles y burgueses de su época, la novela amorosa, bien recibida por el público y objeto de discusión en periódicos y salones. Ella concibe una novela antivelicista y al mismo tiempo una novela amorosa, que narra fundamentalmente la historia de amor entre Marta y su segundo marido, el varón von Tilling. Escenas de la vida en pareja aparecen junto a las calamidades en los campos de batalla. Este contraste refuerza el efecto intimidatorio de estas últimas. Merece la pena también detenerse en algunos medios estilísticos que el libro presenta y que desde la óptica de lector actual no serían reseñables, pero que en su momento habría que calificar de innovadores y anticipo de recursos modernos. La narración reflexionada, el flashback, la técnica del montaje, la inclusión de documentos históricos en una historia ficticia, en un texto escrito hace más de un siglo. Marta Alsous narra la historia de su vida desde el final de ésta. Rememora los acontecimientos apoyándose en las notas de su diario. Al tiempo que va narrando, examina minuciosamente su vida, se pregunta sobre las causas de su transformación, sobre aquello que la ha cohibido, que la ha hecho seguir adelante. El narrar se convierte así en una forma de autoclarificación. Esto requiere la continua intervención de la narradora en cada uno de los sucesos y la demolición de la inmediatez. Las vivencias de cuatro décadas son intelectualmente revisadas, comentadas, valoradas desde la retrospección que supone la perspectiva y la experiencia ganada en el año 1889. A los 17 años era yo una muchacha de temperamento muy exaltado. Algo de lo que dado el tiempo transcurrido no me acordaría hoy muy bien, si no tuviese mi diario, donde se encuentran anotadas las ideas extrañas que entonces llenaban mi aturdida y linda cabecita, se dice al comienzo de la novela. Es importante que la narración reflexionada de una historia individual esté intercalada por sucesos de índole histórico acaecidos realmente. Para ello, en la preparación de la obra, la escritora hizo un amplio acopio de fuentes históricas, periódicos y fuentes de archivos, también los informes redactados por los corresponsales de guerra, médicos militares y otros testigos oculares, con la intención de realizar una reconstrucción de la realidad histórica. Las experiencias de los personajes ficticios se corresponden con experiencias históricas. Su destino se decide en su confrontación con los sucesos reales, lo individual en el punto de intersección de los acontecimientos objetivos, tal como Zutner hace proceder a su protagonista, agotando infatigablemente las fuentes históricas, analizando el trasfondo político para así apropiarse de una conciencia histórica que a su vez transmite al lector. Bien es cierto que aquello que al lector de la época servía de ilustración y medio para seguir el cambio ideológico de la protagonista puede resultar tedioso al lector actual. Pero válido es aún lo que la autora saca a la luz a través de la trayectoria vital de Marta, la conclusión de que las guerras no son sucesos naturales, como los terremotos o las tormentas, y por tanto incontrolables, recurrentes y regulares. De las guerras son sólo responsables los hombres, los únicos responsables en su afán de extender su esfera de poder e influencia. En esta imagen de los ávidos de poder hacen no obstante una diferenciación. No se considera como tal al ciudadano de a pie, a la clase trabajadora, éstos no necesitan ninguna guerra. Pero el pueblo puede ser manipulado por aquellos que ostentan el poder. La guerra austro-prusiana contra Dinamarca por la cuestión de los ducados de Eschesvík-Holstein le hace abrir los ojos a Marta. ¿Acaso no veían ambos pueblos que eran únicamente sus dirigentes los que se disputaban la posesión de un territorio y el poder, que en este caso, por ejemplo, no se trataba de su bienestar o de sus sufrimientos, sino de los deseos del príncipe del protocolo y de los de Augustenburg? En último extremo, hace a la nobleza y a la clase militar responsable de la situación nefasta en la Europa de entonces. Por ello exige que los gobiernos que han impulsado las guerras sean llevados y juzgados ante un tribunal. A pesar de todo, la autora no renuncia a intentar dirigirse también a los altos representantes del Estado. Junto a todas las críticas que Marta Alzous arroja a los impulsores de las guerras, lanza su mirada llena de esperanzas a cada uno de los soberanos, el emperador austríaco y Napoleón III de Francia. En ellos quiere reconocer un interés por salvaguardar la paz y muestra a Francisco José profundamente conmovido en el campo de batalla de Sadouba en el día de luto por los caídos en 1866. Con su técnica de montaje incorpora al propio texto recortes de periódico, tratados, documentos y además hace intervenir en la historia a personalidades históricas. Por medio de la estrecha combinación de figuras de ficción envueltas en acontecimientos históricos, modifica la autora el esquema fijado por ella misma para la novela. Remodela la novela de entretenimiento para ampliarla y convertirla en una novela histórica, pero también en una novela social. Todo ello va acompañado de un cambio de función, si, por lo general, la novela sentimental sirve para ratificar modos, costumbres y formas de vida profundamente arraigados. Suttler utiliza su novela histórica contemporánea y social para cuestionar la tradición y romper con ella. Intenta colocar una alternativa histórica a la política bélica de los estados de su tiempo, de modo que la novela pasa a ser al mismo tiempo un escrito propagandístico del movimiento pacifista. Todo cuanto hasta entonces la autora sabía sobre el movimiento pacifista lo recoge en su libro. Pero coloca la ideología pacifista en una tradición humanística que recuerda a las ideas de esta índole expresadas en la antigüedad por Aristófanes, Sócrates, Terencio, Cicerón o Virgilio, pero también a los franceses Sally y Sain-Pierre, al tratado Summe-Huygen-Friden, la paz perpetua de Immanuel Kant. En todos ellos descubre la autora que la idea de conseguir la paz mundial se ha tenido en cuenta desde la antigüedad, de ahí que para ella el movimiento pacifista sea una herencia y una continuación de una idea que ha ido fraguándose durante siglos. Esta aspiración se hace claramente patente en un personaje. Si el general Alsous es la representación de la ideología militarista, el varón von Tilling, segundo marido de Marta, sería el paladín de los ideales pacifistas. Interesante es observar que, en cierto sentido, la escritora no rompe con las reglas de pensar y modos de comportamiento dominantes. Allí donde en la novela se hace necesaria una actuación social para intentar dar un giro práctico al nuevo ideal antimilitarista, la autora recurre a una figura masculina. Marta puede sólo inducir ideas, formular preguntas, apropiarse de formas de pensamiento desacostumbradas, pero como mujer no puede conquistar una nueva posición en la sociedad. Una tarea fuera del núcleo familiar le está vetada. Su papel social está prefijado. Será siempre la fiel ayudante de su marido. La autora también se ha definido como simplemente una ayuda y con su novela ha pretendido poner un granito de arena a la liga en pro de la paz. Cuando concluyó el manuscrito era inconcebible para Berta von Zutner que a partir de entonces su vida fuese a cambiar. Su personal participación como representante del movimiento pacifista era algo que ella no podía imaginar entonces. Tampoco el éxito de su novela. El personaje de Friedrich von Tilling en un principio también oficial y con participación en dos campañas se retira del ejército tras la guerra de 1866 después de haberse producido en él una transformación en su modo de pensar acerca del ejército austriaco. En París comienza a estudiar los principios del derecho internacional y de los derechos humanos sigue los principios de Henry Dunant también en París establece contactos con los representantes del movimiento pacifista e intenta organizar un congreso que reúna a los amigos de la paz. He pedido el retiro decía impulsado por una convicción adquirida precisamente durante la guerra. Quiero de hoy en adelante alistarme en el ejército de la paz. Poco numeroso es hoy sus combatientes no disponen de otras armas que la conciencia del derecho y el amor a la humanidad pero no importa quien combate por estas causas tarde o temprano triunfa. Tilling es también el que formula los principios ético-morales de manera programática los principios según los cuales debería regirse el nuevo orden. Los principios humanísticos que han empezado a regular la vida de los individuos los transpone a la convivencia entre los pueblos. Junto a su marido Marta aprende a comprender el mundo y a encontrar su lugar en la vida. En este contexto despliega la autora su segundo motivo central estrechamente unido a la exigencia de abajo las armas y ambos motivos constituyen el mensaje de la novela. Se presenta a Marta como una mujer que sola no puede aprender a detestar la guerra. Su creciente amor a la paz parte de un programa mayor ella busca el sentido de la vida. Con el relato de su biografía quiere dar respuesta a una cuestión que puede considerarse como lo más importante en la vida de cada individuo. En su juventud su comportamiento sus actos han sido determinados por el padre. Este trata las pretensiones de individualidad de su hija con el mandato de que éstas se correspondan con el orden estatal establecido y acepte que los principios más importantes son el servicio al estado y el sacrificio por la patria. hija mía la vida de un imperio la vida de un estado tiene destinos más altos de duración comparablemente mayor que la de los individuos. Estos desaparecen generación tras generación pero el estado no sólo subsiste sino que debe crecer en poderío en territorios en gloria si se detiene si se interrumpe si es vencido por otros imperios entonces desaparece. Es preciso pues que todos y cada uno de los miembros que integran el estado persigan como objetivo supremo la grandeza la prosperidad el poderío de su imperio. Este punto de vista es la consecuencia lógica de su aceptación de la guerra y pertenece a los constantes intentos de justificar la muerte en los campos de batalla. Sin embargo en la medida en que Marta aprende a descubrir las hostilidades humanas y culturales de la guerra no acepta un estado que abusa de los pueblos con fines bélicos. Ella defiende el derecho de cada ser humano a ansiar la felicidad personal a una vida plena y aprende de su marido que lo individual y lo general no están reñidos sino que aportan armonía y consenso. Junto a él reconoce Marta que el trabajo a favor de la paz entre los pueblos es una tarea a la que ella puede dedicar su vida y que le procura la autoafirmación y un sentimiento de dicha aunque el camino que hay que seguir sea difícil y lleno de privaciones. La máxima vital que surge al final de este proceso de aprendizaje y transformación la pronuncia Tilling pero también Marta cuando reconoce su vocación vital. Ambos habían puesto sus esperanzas en Napoleón III y sus promesas de desarme pero éstas no se llevan a cabo Tilling dice todavía no ha llegado la hora dijo Friedrich cuando nos comunicaron estas noticias me siento forzado a renunciar a la esperanza de obrar personalmente es tan poco lo que puedo hacer pero debo obrar de forma razonable mi contribución es ciertamente insignificante y sin embargo desde que tengo conciencia de mi deber esta pequeñez que puedo aportar constituye para mí una obligación por eso estoy resuelto a perseverar en mis trabajos con la muerte de Tilling en París en 1871 víctima de los desmanes nacionalistas y las revueltas tras la guerra Berta von Zutner interrumpe la acción de la novela de seguir se hubiera visto obligada a enfrentarse a la unificación alemana del canciller Bismarck y a los peligros de una nueva guerra sin embargo el epílogo con el cual concluye el libro desde la perspectiva del año 1899 revela su conocimiento de que la historia europea se encuentra en una encrucijada desde la muerte de su marido Marta intenta continuar su obra dentro de sus posibilidades hace de su hijo un fiel adepto del pacifismo para que siga trabajando en la obra de Tilling pero el camino está plagado de dudas como deja dicho al final del libro semblanza de Berta von Zutner canal Agustín R audiolibros Berta von Zutner escritora conferenciante aventurera pacifista feminista gentes que han viajado mucho que conocen varias lenguas y en ellas han leído mucho y de esta forma se han apropiado de lo mejor del espíritu de las diferentes naciones se sacuden sus faltas nacionales también en los rasgos externos como ingleses no son estirados como alemanes no son pesados como franceses no superficiales y vanidosos como italianos no son comediantes y como americanos no caen en la vulgaridad propagan por doquier el tipo perfeccionado de una nación recién nacida y que debe conquistar el mundo la nación de los ciudadanos del mundo este párrafo de la novela Iglife 1886 describiría el credo cosmopolita libre de la atadura del orgullo nacional que el matrimonio Suttner defendía desde su postura política de liberales progresistas y su defensa de un nuevo código entre las naciones y los individuos mujeres provenientes de la aristocracia como Berta von Suttner tenían acceso a la educación sólo por la vía privada en aquella época no había instituciones públicas de enseñanza para mujeres en sus novelas la autora aborda el tema y critica la idea del matrimonio como simple forma de asegurarse un sustento también la escasa y velada educación sexual y la doble moral además censura la imposibilidad de educación y formación para las mujeres lo que las reduce a una mera figura decorativa y a una bella posesión del marido Suttner pertenecía por su modo de vida y por su éxito como escritora y pacifista al grupo de las primeras representantes de una nueva generación de mujeres seguras de sí mismas aunque la diversidad de problemas que ella soportó por su vida poco convencional fuese amplia en ella aparecen el evolucionismo el feminismo el pacifismo el filosemitismo y los principios democráticos en relación directa o en su inversión al enfrentarse contra el antifeminismo el militarismo y el antisemitismo en la era de las máquinas escribe un ensayo con el título Die Frauen las mujeres en el que pone en práctica una amplia crítica a la posición de las mujeres de cara al cambio de siglo punto por punto discute los prejuicios más profundamente enraizados contra las mujeres con todo un inventario de existencias la autora defiende la idea de que la sociedad prescribe a los sexos determinadas virtudes y atributos limpieza moderación indulgencia coquetería vacuidad intelectual y falta de independencia a las mujeres y coraje carácter pendenciero desenfreno rigor facultad intelectual y energía a los hombres de ahí que defendiera que sólo un cambio en la sociedad podría suponer una variación en el papel que los sexos tienen asignado en ella la autora no olvida que son los hombres quienes marcan la organización de la sociedad Suttner se opone al tópico Kraft ist gewalt fuerza es violencia revulsivo contra la emancipación de la mujer para ella esa mayor fuerza física de los hombres ha sido la causa histórica para la sostenida superioridad de estos el principio de la violencia que para Suttner supone el desencadenante de las guerras hace despertar en ella repugnancia ante el hombre belicoso la clave para la liberación de la mujer está en la educación sólo así estarían las mujeres en condiciones de ejercer una profesión participar en la vida pública y llegar a conseguir una autonomía económica Suttner reclama también el derecho al voto para las mujeres que en Austria no entró en vigor hasta 1918 denuncia denuncia como las mujeres han sido educadas con la única meta de conseguir un buen partido algo que lograrían con mayor posibilidad si son chon damundkeusch guapas tontas y castas en su percepción de la sociedad no repara en sacar a la luz otro tema delicado la mojigatería reinante en combinación con la sexualidad femenina uno de los tabúes más peliagudos de la época ella hace responsable a la iglesia que niega y ha convertido en tabú el erotismo y la sexualidad lo que ha llevado únicamente a la hipocresía y a la práctica de una doble moral aunque Berta von Suttner presentó una postura ofensiva a favor de los derechos y las oportunidades de las mujeres del derecho al voto la apertura de instituciones de enseñanza la actividad laboral y la independencia económica no encontró ninguna adhesión por parte de los movimientos feministas de su época este hecho es típico en las relaciones o no relaciones entre los movimientos pacifistas y feministas entre 1860 y 1914 tampoco entre las diferentes asociaciones femeninas por ejemplo católicas proletarias había ninguna conexión y cada una actuaba independientemente para las obreras era la posición en la producción su enfoque hacia la emancipación para la mujer burguesa era el sexo su enfoque hacia la igualdad de derechos los años de estudio conjunto con su marido durante su elegido exilio en el cáucaso hicieron despertar en ambos una postura crítica frente a la iglesia con espanto e indignación supieron a través de los numerosos periódicos a los que estaban suscritos del creciente ambiente antisemita en Rusia y Austria fue entonces cuando empezó a surgir en Artur la idea de una asociación que combatiese el antisemitismo también en aquellos años estableció contactos con logias mazónicas austriacas y alemanas si llegó a pertenecer a alguna de ellas es algo que hasta hoy no se sabe en las muchas páginas que se han escrito sobre la hoy en parte olvidada Berta von Zutner no han faltado las imprecisiones las anécdotas supuestas pero no probadas las imágenes románticas estereotipadas incluidas aquellas que se refieren a su insinuado romance con Alfred Nobel todo ello producto de una exaltada veneración hacia su persona ha transmitido una imagen falsa de ella correctivos de ésta serían las biografías de Brigitte Hammond Beatrix Kempf y Christian Gatz a la escritura le llevó la necesidad el intento de buscar un sustento en Georgia no la ambición literaria no fue la primera mujer en el espacio cultural alemán que escribió para diferentes y numerosos periódicos y revistas pero si la primera que se dedicó a esta actividad de forma desenfrenada algo que tiende a olvidarse dado que su popularidad se asienta fundamentalmente en el hecho de haber sido galardonada con el premio Nobel de la Paz primera mujer merecedora de un Nobel en solitario su inmensa productividad ha supuesto que todavía muchos de sus artículos y publicaciones no se hayan vuelto a encontrar su lema a la hora de trabajar lo tomó de Víctor Hugo Núñida y Cine linea la extremadamente ambiciosa Berta trabajaba cada día varias horas y presentaba siempre en sus escritos y novelas como quería que se la viera como una moderna escritora comprometida con el naturalismo y el realismo el escritor debe ser útil ensalzar deleitar debe servir a la verdad a la justicia y a la belleza apartar prejuicios que inhiban la alegría ayudar a acabar con la superstición y la oscuridad su valoración se inclina hacia aquellos escritores que no extraen de libros y siempre de libros que vuelven a escribir lo ya leído sino aquellos que estudian la vida para conjurar sobre el papel los sentimientos los detalles las impresiones tal como son aún palpitantes y empapados de realidad se ocupó con gran interés de la literatura moderna del realismo sobre todo de los escritos de Sola en su artículo de 1888 sobre el cometido del arte en la época moderna Warrey Tundluge verdad y mentira critica el arte antiguo por ser el arte de la mentira la veracidad sin callar la fealdad se convirtió para ella en criterio del nuevo arte y el realismo en su ideal por ello en sus novelas y artículos sólo podía con escasas excepciones escribir sobre lo que le era familiar sobre la vida y las condiciones de la nobleza austriaca en el siglo XIX sus evocaciones detalladamente realistas de la vida cotidiana de la aristocracia son una fuente inagotable de información para los sociólogos la precariedad de su situación económica casi una de las constantes de su vida la obligó a producir sin cesar literatura para consumo inmediato y en el peor de los casos para un género que la autora desdeñaba la frau en roman novela femenina desde georgia envió sus primeros relatos por entregas eran historias ambientadas en el mundo de la aristocracia y en las que el tema del amor correspondido o truncado era el núcleo central que movía la trama en uno de sus primeros relatos fiel al esquema del género a juzder gesellschaft blatter juzden tajebuch der grafine x de la sociedad páginas del diario de la condesa x publicado en 1881 aparecen amplias y detalladas descripciones del transcurso del día en una quinta las partidas de cartas las veladas realizando labores la lectura de libros piadosos los chismorreos los recitales de piano las fiestas y los bailes y todo ello aderezado por cuitas amorosas con ello el éxito estaba garantizado entre un público femenino ansioso de leer semejantes historias de la aristocracia de haberse limitado a este tipo de publicaciones de pocas pretensiones la historia de la literatura no se hubiera ocupado de ella como tampoco consiguió ganar aprecio entre los miembros de la nueva generación de escritores vieneses Hugo von Hoffman Stel Arthur Schnitzler Germán Bar o Karl Krauss sobre el fejetón Bainettenbader Princesin Stephanie y Norosbar Navidades en casa de la princesa Stephanie en Norosbar publicado en 1907 Karl Krauss hizo el siguiente comentario el fejetón pertenece a la más oportuna asquerosidad que la prensa cateta nos puede regalar en estas sagradas fiestas era una constante que durante el trabajo en un manuscrito la autora estuviese a la espera del giro del anticipo correspondiente como no era el permanente apremio de tiempo con el que tenía que enviar sus escritos así como otros condicionantes propios del trabajo por encargo en las novelas por entregas era normal la inexistencia de un plan previo dado que se dependía de las exigencias que la revista iba poniendo así en su novela de 1894 Borden G. Witter antes de la tormenta los protagonistas una pareja de enamorados mueren de repente víctimas de un rayo ese abrupto final no venía condicionado por la trama del relato sino por el número de páginas que a la autora le habían ofrecido para desarrollar su obra en otros aspectos es únicamente la autora la responsable de determinadas formas de proceder la repetición del contenido de libros que habían alcanzado éxito así la idea fundamental del bestseller abajo las armas 1889 vuelve a reconocerse cinco años más tarde en antes de la tormenta aunque éste no es el único caso Berta von Zutner no retrocedió ante la idea de comercializar experiencias de su vida privada como en la monografía Maritales Lobos 1886 o los recuerdos tras la muerte de su marido en Briefe a Neymentatim Cartas a un muerto de 1904 consecuencia de éstas y otras formas de proceder y la reducida calidad literaria de algunos de sus libros y artículos fue la causa de que éstos no encontraran la aceptación de las editoriales la autora explicó en varias ocasiones que no quería servir al concepto abstracto del arte sino que tenía la ambición de difundir ilustrar y enseñar con sus libros el saber y los nuevos conocimientos es posible hablar de tres principios sobre los que se asienta el modo de pensar de la autora y de los que se desprende su ideología personal en el terreno de la literatura sobre todo de finales del siglo XIX el estilo y el contenido de sus novelas han dejado de ser acordes con la época a pesar de la adopción de algunos rasgos de las nuevas corrientes estilísticas en lo que se refiere a sus concepciones políticas se muestra marcadamente emancipada y crítica frente a la sociedad en su parecer teórico científico estaba sin duda cautivada por las corrientes evolucionistas del momento a pesar de todas las ideas progresistas y las ambiciones literarias la pareja Zutner no pudo seguir a la nueva generación de escritores y no sólo porque escribiesen de una manera anticuada y porque artísticamente estaban muy por debajo sino porque en el nuevo esteticismo del Wiener fin de siècle no armonizaba la literatura en Gagé ni las novelas de tesis de Berta von Zutner Germán Barr escribió al respecto los Zutner negados por la escuela de los jóvenes austríacos posiblemente tampoco hubieran tolerado que se les llegase a incluir en ella aunque por lo menos habrían pertenecido a los primeros mensajeros a la avanzadilla de ésta de ahí que a partir de 1900 sus obras tuviesen cada vez menos éxito en el fondo Berta von Zutner hubiera preferido desde hacía algunos años dedicarse únicamente a escribir artículos periodísticos sobre problemas de la actualidad y sobre el desarrollo y evolución de las ideas pacifistas pero éstos no le aportaban una remuneración económica suficiente y tuvo que seguir en no pocos casos debatiéndose con las editoriales para que publicaran sus novelas en 1911 reconoce resignada de mucho es culpable mi nombre literariamente muerto no tiene ningún valor en el mercado para el público la pacifista asesinado a la escritora ella leía la nueva literatura asistía a las representaciones de las piezas de Arthur Schnitzler le entusiasmaba el pato salvaje de Henrik Ibsen y preguntaba a Alfred Nobel acerca de su opinión sobre alegato de un loco de su compatriota Auguste Strindberg que ella consideraba sencillamente horrible y constataba sorprendente cómo ha evolucionado la forma de escribir de la nueva generación con respecto a la nuestra ¿es eso nuevo? no sé ¿fascinante? sí la biografía de Christian Gatz lleva por título Die Rebelline Bertha von Schuttner la rebelde Bertha von Schuttner y no es equivocado calificarla de rebelde ya que de manera consecuente se rebeló contra la injusticia social la violación de la dignidad humana los abusos sociales de todo tipo incluso cuando con sus opiniones disparaba más allá de su meta la rebelde no era sin embargo una revolucionaria porque no aspiraba a una revolución en la sociedad en ella siempre hubo una disensión en sus ideas liberal progresista democrática en su estilo de vida apegada a su origen orgullosa de su linaje y con predilección por el brillo que éste confería no faltan los historiadores que la han descrito como una figura trágica o una idealista ajena a la realidad no es justificable sino discriminatorio presentarla como una figura conmovedora o incluso extraña decidida estaba en demostrar que un individuo en solitario puede influir en el curso de los acontecimientos ella representaba el polo opuesto al nihilismo terapéutico en una sesión de debate del club pacifista de la universidad de viena puso en tela de juicio la opinión mantenida en la época de que nadie puede por sí solo alterar la historia aunque estaba convencida de la utilidad de sus esfuerzos respetó a hombres como Ludwig Humphlovis cuyo pensamiento se enmarcaba en el darwinismo social que contrariamente a ella estaban convencidos de la inevitabilidad del conflicto al igual que otro filántropo vienés Johan Epe MacWilksek explorador del polo norte y mecenas intentó demostrar como un ciudadano solo podía vencer la inercia y triunfar sobre la indiferencia tras la primera guerra mundial Berta von Suttner fue cayendo en el olvido en 1999 el periódico Der Standard realizó una encuesta entre sus lectores acerca de cuáles eran las austriacas más importantes del siglo XX los puestos de honor los ocuparon Ingeborg Backman y la esquiadora Anemarie Moser Proll ella había pronosticado en 1910 que en 100 años el entonces continente europeo armado hasta los dientes evolucionaría gracias a toda una serie de alianzas hacia una Europa unida Stefan Zweig hizo de ella la siguiente semblanza en el mundo de ayer capítulo luces y sombras sobre Europa al día siguiente por casualidad encontré a Berta von Suttner la magnífica y generosa Cassandra de nuestro tiempo Aristócrata perteneciente a una de las primeras familias había asistido en su más temprana juventud en el castillo de su familia en Bohemia a los espantos de la guerra de 1866 y con la pasión de una Florencia Nahí Tinguel abrazó una misión a la que consagró su vida impedir una segunda guerra la guerra en general escribió una novela abajo las armas que fue un éxito mundial organizó un sinfín de asambleas pacifistas y el triunfo de su vida consistió en que logró despertar la conciencia de Alfred Nobel el inventor de la dinamita hizo que éste instaurara a cambio de la desgracia que había originado con su dinamita el premio Nobel de la paz y el entendimiento internacional vino a mi encuentro muy agitada los hombres no comprenden lo que pasa gritó en alta voz en medio de la calle ella que tenía la costumbre de hablar con voz tranquila bondadosamente serena eso era ya la guerra y nuevamente nos lo han ocultado y lo han mantenido todo en secreto porque no hacen nada los jóvenes a ustedes les importa eso en primer lugar defiéndanse estrechen las filas no dejen que lo hagamos todo nosotras pobres ancianas a quienes nadie escucha le expliqué que estaba a punto de iniciar un viaje a París y que allí se podría quizá intentar una verdadera manifestación común ¿por qué solo? quizá insistió las cosas van peor que nunca ¿no ve usted que la maquinaria ya está en movimiento? intranquilo como yo mismo estaba me costó trabajo serenarla que la maquinaria